Música 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 Juan de Sala Música Es en la vigilia de hoy Y en realidad Es que acá Decoraron con pan de oro De 18 kilones Pero Al costado izquierdo Ya tenemos el recablo De los fundadores Se llama así Porque hay Muchos santos que han fundado Las diferentes obras de la iglesia En el medio Tenemos pues De Santiago Alcón De la historia Y sabemos que es la zona El patrón no Esta iglesia Que es la forma de la Pública No tiene un rato Hasta el centro Tiene una púlula Entonces Dijimos que La iglesia La compañía Es una de las más Vientas Y también Es una de las más La patrón La patrón Espegna Pertiene La patrón Espegna La patrón Gracias. Gracias. Gracias.